salón salón alejín salón alejín haber in bejaberot salón alejín haber in bejaberot que la paz de los siete cielos se derrame y descienda sobre ustedes en este en este instante presente les habla more nanda suta y esta es una nueva clase relámpago donde los misterios y secretos de los cielos son revelados aquí en la tierra y hoy vamos a realizar nuestro acostumbrado método de meditación profética al estilo del gaon ravit abraham bulafia donde utilizamos los nikudins o vocalizaciones de las letras hebreas rítmicamente con un movimiento de la cabeza y vamos a utilizar lo que está en la pizarra estos dos nombres sagrados combinando las vibraciones que emanan de luz de estos nombres shaddai y sarmahat shaddai es un otarigón secular o escudo de protección de el pueblo de israel el pueblo de israel significa shomer daltó israel las puertas son guardadas por un guardián muy especial y ese guardián es ashen kadosh barujo shomer daltó israel el guardián de las puertas de israel y vemos este nombre sagrado en cada meshusa que se encuentra en el guardapuertas de cada hogar hebreo el segundo nombre samarajat es un acróstico sagrado o notarigón secular que nos protege de toda eventualidad negativa nos protege de los malos sueños nos protege del conflicto y de las relaciones tóxicas y de eliminar neutralizar todo tipo de energía negativa que viene a nuestros hogares también es un protector contra las catástrofes naturales y eventos meteorológicos este nombre samarajat no es más que la última letra de los primeros cinco versículos de el rollo sagrado de bereshí sí aquí vemos ilustrado una combinación de dos nombres muy potentes y vamos a preparar nuestra vasija material para este viaje de meditación profética donde transformamos el futuro ahora en el presente aleluya tomamos nueve inspiraciones inhalaciones y nueve exhalaciones y nueve y nueve nueve más nueve es igual a dieciocho que es la gematría sagrada del nombre en hebreo para vida y ya estamos con la gasolina espiritual necesaria para este viaje que es el cabanot de las oriot o letras y brit hebreas shadai sarmahad shadai sarmahad 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 shadai sarmahad 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 Mahad Shaddai Sharmahad Y para potencializar estos dos nombres potentes sagrados Shaddai Sharmahad Decimos Shaddai Sharmahad Ayim Sof Or El Elyom Amén Selad Amén Selad Amén Selad Shaddai Sharmahad Ayim Sof Or El Elyom Amén Selad Amén Selad Amén Selad La gematría o chizo adivina de cada una de estas letras 300 para Shim 4 para Talet 10 para Yud 90 para Sadi 40 para Amén 200 para Reish 20 para Kaf 4 para Talet Shaddai tiene una gematría total de 314 Sharmahad Tiene una gematría total sumando 200 300 más 90 290 más 40 330 más 20 350 más 4 354 354 es la gematría total de Sharmahad Y 314 la gematría total de Shaddai Hagasme gematrías Te facilitan una clave sagrada Para protegerte de eventos trágicos, desagradables Neutralizar Las almas y energías tóxicas Las compañías tóxicas Para protegernos De pesadillas Y de experiencias desagradables de sueño Para evitar Las inclemencias Y catástrofes Meteorológicas Debemos Conectar Nuestra chispa divina Nuestro soplo de vida Nuestra alma Guiada por nuestro centro corazón E invocar las potencias De los cielos De los mundos Superiores Para que desciendan De Asilut Del mundo De las emanaciones puras Al mundo inferior De Asiat El mundo material Y esos seres vivientes Nos ministren Con su presencia Con sus chispas Con sus letras Con su geometría sagrada Y podamos recibir Muchas Berajots Bendiciones Y los que me escuchan Están Junto a mí En esta experiencia De meditación Profética Mucha paz Y bendiciones Shalom Ubrajot Haberim Bechaberot Aleluya Baruch Hashem Hashem Ishbaruch Amén Selad Amén Selad Amén Selad Amén Y nos despedimos En este estado De cuenta presente En este instante Para seguir adelante Nuestro viaje Por más conocimientos sagrados Da Ad Kadosh Nos veremos Muy pronto Se despide de ustedes Vuestra anfitrión More Nanda Suta Shalom Ubrajot Haberim Bechaberot Aleluya Amén Selad Último